Doyers de Los Ángeles revelan su rotación de abridores para la serie divisional y dan noticias importantes sobre sus lesionados rumba los playoffs de la temporada 2024 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la Casa de los Doyers. ¿Qué tal amigos de la Casa de los Doyers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa bastante importante. Ya que estaremos hablando sobre las últimas actualizaciones de la novena de Los Ángeles rumbo a sus primeros dos encuentros de postemporada que serán el próximo fin de semana. Brandon Gómez, gerente general y Dave Roberts, manager de los Doyers, brindaron una conferencia de prensa vía Zoom donde tocaron puntos importantes de la novena de Los Ángeles rumbo a sus primeros encuentros de postemporada. Además de revelar a sus dos abridores para los primeros juegos de la serie divisional, también brindaron actualizaciones importantes sobre su lista de lesionados rumbo a la postemporada que iniciará en un par de días para la organización angelina. En primer lugar estaremos hablando sobre la rotación de abridores para los primeros dos juegos de la serie divisional de Los Doyers. Para el juego uno, los Doyers tendrán en la lomita de las responsabilidades a Jack Flaherty. Luego de analizar a los abridores con los que contaban, los esquivadores tomaron la decisión de mandar al serpentinero al cual obtuvieron vía cambio de los Detroit Tigers hace aproximadamente un par de meses. Es probable que el que se haya mantenido saludable y su experiencia en MLB hayan sido puntos importantes y claves para que los esquivadores decidan subirla a la lomita en este primer encuentro que será sumamente importante. Para el diestro será su primera apertura en postemporada desde la temporada 2020 donde trabajó seis entradas con los Cardenales de San Luis y solamente le hicieron una carrera pero a pesar de esto cargó con la derrota en el encuentro. Además también será su primera aparición en playoffs desde 2023 con los Orioles de Baltimore pero en esa ocasión lo hizo como relevista en el Wild Card. Por lo pronto el primer encuentro de la serie divisional donde Jack Flaherty será el pitcher abridor será el próximo sábado 5 de octubre a partir de las 5.38pm hora local, 6.38pm hora centro y 8.38pm hora del este de los Estados Unidos. Mientras que para el juego dos, los Doyers tendrán en el montículo el japonés Yoshinobu Yamamoto. Esta es una decisión un poco sorprendente ya que al tener un día de descanso extra en postemporada se esperaba que pudiera abrir el primer juego y tener una cierta posibilidad de abrir un hipotético encuentro 5 si se encontraba en las condiciones adecuadas. Al final la novena de Los Ángeles tomó la decisión de que lo mejor para el japonés es estar presente en el segundo juego de la serie divisional y esto también marcará su debut en el béisbol de octubre en grandes ligas. A pesar de que será su debut en postemporada, los esquivadores no se inmutan ya que Brandon Gómez señaló que un escenario similar fue Nueva York ante los Yankees donde terminó lanzando 7 entradas en blanco y dejó su mejor apertura hasta el momento en MLB. Aunado a esto señalaron que puede aprovechar este gran contexto para demostrar su nivel. Por lo pronto el segundo encuentro se efectuará el próximo domingo 6 de octubre en Chávez-Rabin a partir de las 5.3pm hora local, 6.03pm hora centro y 8.3pm hora del este de los Estados Unidos. Pero esta no es la única noticia que se ha dado a conocer de los Dodgers en las últimas horas ya que también se han revelado noticias importantes sobre dos peloteros que actualmente se encuentran lesionados pero son opciones para los playoffs de MLB. En primer lugar vamos a hablar sobre Freddy Freeman. El toletero zurdo durante la serie ante los padres de San Diego sufrió una dolorosa lesión en su tobillo que le impidió seguir en el encuentro y tampoco lo dejó culminar la temporada regular de manera saludable. Tras darse a conocer que sufrió un esguince en su tobillo los esquivadores aún se mantienen optimistas sobre el regreso del toletero zurdo para el line-up en el juego 1 de la serie divisional 20-24. En cuanto con el madero se refiere el pelotero All-Star tomó prácticas de bateo el pasado martes y miércoles pero ha estado un poco limitado en cuanto al movimiento de bases se refiere. El próximo viernes 4 de octubre será un día clave para los Dodgers ya que ese día se estará enfrentando a bateadores en vivo y después de esto los esquivadores van a terminar tomando la decisión de incluirlo o no en el roster y también si puede estar como titular en el juego 1 de la serie divisional. Aunado a esto también los Dodgers brindaron noticias sobre Clayton Kershaw el cual se ha perdido todo el mes de septiembre por una lesión en el dedo gordo de su pie izquierdo que le ha impedido tener la fortaleza en sus piernas para poder lanzar. Brandon Gómez descartó que el histórico serpentinero zurdo sea una opción para al menos la serie divisional ya que el lanzador todavía no se ha enfrentado a bateadores en vivo pero como vayan pasando los días los esquivadores irán evaluando esta situación sobre todo por si el equipo llega a la serie de campeonato de la liga nacional. Así que por lo pronto los Dodgers no contemplan a Kersh para al menos la serie divisional pero luce con esta actualización bastante complicado que ve actividad e incluso en la serie mundial si es que los esquivadores terminan llegando a la misma. Por último pero no menos importante los Dodgers también han descartado dos opciones para el bullpen para la serie divisional. Brandon Gómez reveló que tanto Tony Gonsolin como Shohei Otani no son opciones para esta instancia. Incluso con Shohei Otani se descartó para toda la postemporada así que el debut como lanzador de Los Ángeles del japonés lo veremos hasta la temporada 2025 de MLB. Mientras que con Tony Gonsolin las cosas son un poco diferentes ya que si existe alguna emergencia sería contemplado para la serie divisional pero en este momento no quiere apresurar las cosas y habrá que analizar su situación para una hipotética serie de campeonato. Así que con estas importantes actualizaciones los Dodgers se están preparando para debutar en los playoffs de la temporada 2024 de MLB e iniciar su camino a la serie mundial que es el verdadero objetivo de la organización Angelina. Por lo pronto aquí en la Casa de los Dodgers seguiremos atentos a todas las noticias de los esquivadores rumbo a los playoffs de la temporada 2024 de Grandes Ligas. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre estas actualizaciones de la novela de Los Ángeles. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya te nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. Gracias por ver el video.